Bueno, voy a empezar esta sección de las tutorías de Android explicando dos cosas. Primero, el uso de la estructura de librerías para el uso personal nuestro y luego para el uso profesional. Y por otro lado, la implantación de una clase que se puede considerar genérica para luego ir reciclándola y usando en muchos proyectos. El año de estudio, en comparación con Eclipse, por ejemplo, permite en el mismo proyecto crear módulos. Cuando yo creo un proyecto nuevo, se crea un módulo por defecto, que es el App. El App se asocia a la aplicación móvil que voy a publicar. Cuando ya avanzamos en el desarrollo, empezamos a utilizar otros módulos de interés. El primero del módulo de interés que vamos a utilizar y que ya usamos en clase es, por ejemplo, la creación de una librería propia nuestra para poder compartir esa librería con otros módulos de tipo App. Yo puedo crear en el mismo proyecto muchos módulos de tipo App. Y de esta forma puedo utilizar una librería en común con muchas aplicaciones. ¿Qué me permite hacer eso? Pues que si yo centralizo las clases que pueda haber, que se pueda utilizar en muchas aplicaciones que voy a desarrollar en mi futuro profesional, lo pongo en una librería en común y desde ahora adelante no tengo que repetir el trabajo de desarrollo una y otra vez. A ver, en el ejemplo que, bueno, en clase lo que hicimos es crear un módulo haciendo un new module, ¿de acuerdo? Y en ese new module elegimos la opción Android Library. Cuando elegimos la opción Android Library, se crea esta librería que yo le llamé PMDMLip. Luego lo que dije en la estructura de los proyectos, en la estructura de los proyectos, es definir que el módulo app depende del módulo PMDMLip para que de esa forma estén vinculadas. Si no se vinculan, no funcionan. Lo que se puede ver aquí luego es unos cuantos módulos más, que son módulos de librerías hards que he agregado posteriormente. Y que estas, y que la librería mía central depende de estas para su funcionamiento. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a desarrollar? Lo que vamos a desarrollar es una clase que nos permite crear una tarea, una tarea que tiene ciclos, que nos permite detectar los ciclos de esa tarea y que esa tarea pues se acaba en un tiempo determinado. Empieza y se acaba en un tiempo determinado. Al fin y al cabo, ¿qué es una tarea? Una tarea no es nada más que un proceso paralelo, o sea, que puede funcionar en concurrencia con el hilo principal de la aplicación. Esto que me permite hacer, pues que a la vez que estoy haciendo elementos o cálculos o cualquier tipo de eventos o programación o código cualquiera en el MainActivity, que es la línea principal de la aplicación, que se inicia con el OnCreate, puedo lanzar una tarea en paralelo que vaya haciendo elementos de forma así, bueno, paralela en distintos tiempos. ¿De acuerdo? Lo que estamos aquí creando, en esta tarea que he creado en la librería en común, es una tarea de tipo TimerTask. ¿Por qué? Porque quiero que esto es una tarea de tipo que se arranca, empieza en un tiempo determinado usando un temporizador, que es el objeto que veo aquí. Lo lanzo en un tiempo determinado con un delay o con una demora determinada, y puedo decirle, por ejemplo, que se repita un número X de ciclos, una tarea X de veces. ¿De acuerdo? En el constructor lo que hago simplemente es definir las variables, la demora entre cada ciclo, el número de ciclos y el temporizador que necesito para arrancar las tareas de tipo de este tipo. La clase entera hereda de TimerTask, lo que quiere decir que cuando yo quiera ejecutarlo, simplemente hago una diferencia a this. No necesito crear un nuevo TimerTask, porque él hereda de TimerTask. Lo que quiere implicar que TaskAdmin es de tipo TimerTask. Cuando yo arranque las tareas, o la tarea en concreto, ¿qué es lo que pasa? Pues Timer establece que en su agenda arranque la tarea que es el disk, esta misma tarea, en un tiempo de demora de, bueno en este caso son 3 segundos, y que se ejecute indefinidamente durante otros 3 segundos, cada 3 segundos ejecute la tarea hasta que se pare por una fuerza exterior. No estamos estableciendo la cantidad de ciclos aquí, sino que luego lo controlamos en el RUN. El RUN va a ser el código que se va a ejecutar cada vez que se cumple el tiempo. Cuando cada vez que el Timer ejecute la tarea, o se cumpla el tiempo de demora entre tarea y tarea, se va a ejecutar el código que está dentro del RUN, todo este código. Y en este código lo único que estoy haciendo es, descubriendo, estoy detectando cuántos ciclos me quedan. Si estoy en el ciclo 0, es decir, si ya no me quedan más ciclos, entonces cancelo el Timer, le digo ya para de hacer el proceso este de llamar todo el tiempo a la tarea, y bueno, ya usando un LISER en aviso, y se va a explicar lo de LISER. Bueno, en el caso de que no sea 0, pues no hace nada por ahora. ¿De acuerdo? Como es una clase mía, aprovecho también a crear lo que es un TaskAdminListener. Un LISER. ¿Qué es un LISER? El LISER no es nada más que una plantilla que permite establecer un idioma, unos métodos de comunicación. Toda aquella clase que implemente esta clase de interfaz, esta interfaz, tendrá que implementar estos métodos. Sabiendo eso, hay otras clases que ya saben cuáles son los métodos forzosamente que están implementados. ¿De acuerdo? Entonces, yo he creado aquí dos métodos, que no se pueden implementar en el TaskAdmin, solamente se pueden definir. ¿De acuerdo? Sus nombres y sus variables de entrada, etc. Con esto, vuelvo al TaskAdmin y creo un objeto de tipo TaskAdminListener. ¿De acuerdo? Que sigue no teniendo nada. Creo un método que establece el DIS, o sea, que le da valor a esta variable, que todavía no tiene ningún valor. Aquí está definido, aquí no está implementado, no está puesto ningún valor. Por aquí, ¿qué me va a entrar? Me va a entrar toda clase, toda clase que implemente TaskAdminListener me va a hacer válida. Porque yo sé que si implementa TaskAdminListener es porque está también implementando los dos métodos en cuestión. En el run, ¿qué voy a hacer? Cuando se acaban todos los ciclos, llamará a TaskCycleFinishAll. Este método lo sé, yo sé que existe porque el listener los define en el TaskAdminListener, aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo con TaskCycleFinish. Otro método que me permite ver cuándo se acabó un ciclo. Estos dos se van a llamar cuando yo lo vea oportuno. En este caso, cuando se acaban los ciclos, avisa a quien esté escuchando. Y en este caso, cuando se acaba un ciclo, le avisará a quien esté escuchando. ¿Cómo puedo yo implementar o definir una clase que esté escuchando? Pues tengo que ir a la clase que me interesa que escuche y definirle... Perdona, el credits. Definirle que implemente TaskAdminListener, como podéis ver ahí. En el momento que yo hago esto, automáticamente me esfuerza a crear estos dos métodos. ¿De acuerdo? Los creo, o sea, los defino. Lo implemento aquí. Y luego se lo paso con esta línea de aquí. Le estoy pasando el this. Estoy pasando esta misma clase. A este método. Este método, vais a ver que es este. Y a partir de ahora, el listener es el CreditsActivity. El listener es el CreditsActivity. Entonces, cuando yo llame al listener.taskCycleFinishAll, realmente se está ejecutando este método. Del CreditsActivity. Y aquí ya hago yo mi código. Hago lo que yo quiera. Cuando se acaba todo, pues que se pase al siguiente intent. Y es así, como además he creado una clase genérica de gestión de tareas con ciclos. Una X cantidad de ciclos. También creo una plantilla listener que me permite desde ahora en adelante, en cualquier programa que quiera usar, crear una clase que implemente el TaskAdminListener y pueda aprovechar esa misma clase en cualquier otra clase propia de otra aplicación misma. Para no tener que re-desayorar, re-hacer ese tipo de clases. Y con eso he hecho dos cosas. He aprovechado la librería en común para programar de forma más óptima y más ordenada. He creado una clase que la voy a reciclar en muchas aplicaciones. Y además he definido un listener que me permita que ese reciclaje pueda ser lo más óptimo posible.